La Seferita de la Esperanza presenta El Sorteo Loto Muy buenos días Honduras, hoy es jueves 11 de enero del 2018 cuando son las 10 y un minuto de la mañana ¿Qué les parece si comenzamos pegando y ganando? Con pega 3 y su jugada millonaria, primer número seleccionado Muchísima suerte Este es el 18, segundo número Es el 39, tercer y último número afortunado Es el 36, con gusto repito 18, 39 y 36 Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados Conozcamos el primer número seleccionado, su primer dígito Es el 3, segundo dígito, suerte Es el 2, primer número premiado, 32 Segundo número ganador, su primer dígito Es el 1, segundo dígito Es el 3, segundo número premiado, 13 Repito, 32 y 13 Ahora acompáñame a hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno Como pueden observar en esta primera máquina Tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9 En esta segunda máquina también tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9 Cada una selecciona un dígito y al unir los formará el número ganador Pero antes queridos jugadores Quiero informarles que la noche de ayer si hubo ganador de nuestro super premio Y el afortunado millonario es de la ciudad de San Pedro Sula Les invitamos a adquirir su boleto a la felicidad por tan solo 20 lempiras Ya que nuevamente nuestro super premio con su jugada doble Está en un millón de lempiras Super premio, vive tus sueños Primer dígito Es el 6, segundo dígito, suerte Es el 8 Número ganador para la diaria es el número 68 Con su símbolo de sueños ladrón En el cuadro del cuerpo está representado por el brazo derecho Otros números que le relacionan 80 y 44 Conozcamos el número afortunado para la jugada diaria más 1 Y este es el 7 Repito, el número ganador para la diaria es el número 68 Con su símbolo de sueños ladrón Y para la jugada diaria más 1, 68 más 7 Muchas felicidades, Loto te cambia la vida Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto Este jueves